Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Jollería y Relojería y hoy estoy aquí para enseñaros estas tres maravillas que nos presenta Seiko los nuevos Seiko Prospects Black Series que habéis estado esperando y bueno, los tenemos aquí, los tres, es difícil de verlos juntos especialmente porque este reloj, el primero del que voy a hablar hoy está ya prácticamente agotado en todo el mundo es el SRPC49K1, el Seiko Prospects Diverse Tortuga en PVD negro, como podéis ver, con esa clásica caja del Tortuga una edición limitada, no numerada, con un tamaño de caja de 45 milímetros muy bonito, veis que bien se ve la hora en este reloj, imaginaoslo así en el fondo del mar, también se va a ver muy bien con los luminiscentes y bueno, es un reloj de buceo con bisel unidireccional, como todos los relojes de buceo y un reloj muy bonito, con una calidad precio exquisita porque este reloj es automático, como podéis ver cómo se mueve el segundero ahí podéis ver también el día, el mes, perdón, y el día del mes y este reloj lleva el movimiento 4R36, que tan buen resultado ha dado en todos los Seikos y se mueve a 21.600 alternancias o lo que es lo mismo, 3 Hz tiene 42 horas de reserva de marcha, este reloj que viene, como veis, con el fondo atornillado también la corona típica de los Tortugas desplazada a los 4 y estas correas de caucho, con un caucho muy cómodo, con el símbolo ahí también de la colección y con la hebilla, con los acabados de Seiko un reloj muy bonito, por tan solo 480 euros una de las ediciones especiales más interesantes de Seiko en los últimos tiempos bueno, voy a coger el segundo reloj que también pertenece a esta serie Seiko Black Series es el SNE493P1, es un Prospex Diver Solar, con el calibre V157 como podéis ver, un reloj de cuarzo solar, pero muy, que muy bien acabado también viene en PV de negro, en la caja, como podéis ver con la lupa, esa lupa tan famosa en los relojes de Rolex pero realmente es una lupa de los relojes de buceo con la corona, como podéis ver aquí también, muy bien protegida ahora mismo, aunque está un poco abierta y con el bisel también, unidireccional como es el caso del otro, ¿por qué? vuelvo a repetir, porque es un reloj Divers este es un reloj que lleva el mecanismo, como decía Diver Solar, el mecanismo solar viene con el Fordo también cerrado, con el Limited Edition ahí lo podéis ver, la misma correa trae con el detalle en la correa por los dos lados y estamos hablando de un reloj de tan solo 400 euros, una edición limitada también muy interesante y muy buscada pero que todavía no está agotada por último tenemos el Seiko Prospex Solar Black Series SSC 673P1 que estamos hablando de este reloj solar también en 43 milímetros de tamaño de caja con el mecanismo V175 cronógrafo que también funciona ese crono solar como podéis ver ahí lo pone en la caja también el día del mes entre las 4 y las 5 mirad que bonito aunque la esfera está un poco más llena esta, como podéis ver en todos los detalles se ve muy pero que muy acabado con esas manillas también tan características de estos modelos la caja también en PV de negro y un reloj también por supuesto en edición limitada de esas Black Series que todos estáis buscando hay gente de todo el mundo buscando estos relojes es cada vez más difícil de verlos el Tortuga es prácticamente imposible conseguirlo actualmente y estos dos se están quedando sin stock a nivel mundial recordar que son ediciones limitadas por menos de 500 euros y con una calidad de precio de la familia de la manufactura de Seiko con la mayor calidad y la mayor precisión bueno amigos me encantaría saber cuál es el que más os gusta de estos tres relojes a mí no sé qué decir aunque sé que este es el que más buscado está en estos momentos también me quedo con ellos yo la verdad es que si me dejan me voy a intentar comprar los tres porque al final tampoco estamos hablando de tanto dinero y es una edición increíble de Seiko decirme qué os parece por favor y si tenéis cualquier duda también podéis dejar los comentarios aquí abajo también podéis acudir a cualquiera las boutiques Nikols de Madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros o por supuesto podéis entrar en www.nikols.es que ahí tenéis toda la información sobre estos relojes y todos los relojes de la colección de Seiko si os ha gustado este vídeo por favor amigos darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal hasta el próximo vídeo amigos y larga vida la relojería NikolsTV www.nikols.es Netflix.es